Hola, mi nombre es Alejandro Canar Lindarte, un arquitecto de Cúcuta, comprometido con la academia, con carácter cívico, convencido de los medios y por hoy concejal de la ciudad. Creo en un concepto diferente de la política, he levantado la bandera de la cultura ciudadana buscando una mejor calidad de vida para los cucuteños a partir de la premisa La legalidad sí paga. Uno de nuestros errores es la improvisación, que permite grandes equivocaciones y propicia la corrupción. Por ello considero vital la práctica de la planificación estratégica. Todo eso porque usted me interesa.